Cuando llamo a la mujer Donde estuvo el manantial, el cariño no se agota Para libre y es la voz, que en canción mujer te nombra Divina cubana, artista centrada de fruta sincera Un alma diodera, divina, alma enamorada Perla, encantada luz, tiene tu mirada Eres emoción, mandando el amor La madre en el ritmo, sin miedo al abismo Diamante y manzana, divina cubana Vas pintando la alborada, arrulla tu voz, auténtica flor Que nace del canto de la tierra amada Quien fue de olvidarte Divina cubana Divina cubana, tu canto me llama Me das la inspiración y ahora te canto, bella cubana Divina cubana, tu canto me llama Enamorada de la vida, fuente de luces, fantasía Divina cubana, tu canto me llama Eres estrella viva, sencilla, sirena del Caribe Divina cubana, tu canto me llama Que en el lenguaje misterioso de tus ojos Dilo, melón Chachacha, ale, 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 ale Tu canto me llama con el sol de la mañana Y por las noches dulcemente Tu canto me llama Chévere, 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 chévere Espectacular, siempre con elegancia Tu canto me llama La cubana va Mujer del campo, mujer de la ciudad Tu canto me llama Con valentía, con humildad Con la belleza que seduce Por el mundo va Tu canto me llama Tu canto me llama Sentimental, mujer especial Divina Espectacular, jajaja Tu canto me llama Mujer del campo, mujer especial Hoy en día Tu canto me llama